Casi alba, como decir arroyo entre la fuente, como decir estrella, como decir paloma en cielo de alas. Esta noche se ha ido casi aurora, casi ronda de luna entre montañas, como una sensación de golondrina al picar su ilusión en una rama. Amanecer, sin alas para hundirse, regreso de emoción hasta su alma, palomitas de amor entre mis manos, que al asalto de amor subieron castas. Noche rasgada al tiempo repetido, detenida ciudad de esencias altas, como una claridad rompes mi espíritu, circundas mi emoción como una jaula. Amor callado y lejos, tímida vocecita de una Dalia. Así te quiero, íntimo, sin saberte las puertas al mañana. Casi sonrisa abierta entre las risas, entre juego de luces casi alba.